Están llegando los restos mortales de Willis Rodríguez al cementerio de Huaco en La Vega y mi compañero José Fabián sigue cubriendo este homenaje ya para despedir de esta tierra a uno de los grandes de la comunicación del país. Adelante. Gracias Grisel, estamos aquí justamente en la puerta del cementerio de la ciudad de La Vega, el cementerio municipal de Huaco, donde llega el carro fúnebre que contiene los restos del comunicador Willis Rodríguez. Ha habido una caravana que ha llegado desde la ciudad de La Vega hasta aquí y en este momento pues notamos la presencia de dirigentes políticos. Vamos a ver qué dice el alcalde de la ciudad, vamos a acercarnos a él, vamos a ver qué dice. Esta muerte de este vegano extraordinario como lo fue Willy Rodríguez, un hombre que nace desde niño con las influencias de ser un comunicador natural, trabajando en Radio Santa María en la emisora, con un programa en inglés y un programa que era para la juventud, impactando desde niño, desde joven a cientos de miles de jóvenes. Luego siguió moviéndose con inquietudes en San Francisco de Macorís, en la capital, pero para los veganos se nos ha ido un hijo meritorio, como fue declarado por el ayuntamiento de La Vega, un rey del carnaval, un propulsor de las patronales, un hombre que siempre estaba preocupado por el desarrollo de La Vega, por las actividades, por los restaurantes, por los lugares históricos, por el cuidado de la ciudad, un hombre que nunca nos dejó solos y que siempre nos acompañó, luchando por las mejores causas, defensor por naturaleza de Loma Miranda, un hombre que estuvo impactando desde su micrófono siempre los principales casos y las principales actividades importantes, no solamente de La Vega, sino de todo el país. Los veganos, el ayuntamiento de La Vega y el Consejo de Regidores han declarado tres días de duelo municipal porque se nos ha ido un gran vegano, un hombre que ha dejado un vacío que en este momento no sabemos cómo llenarlo. Paz a los restos de don Willy Rodríguez y muchas gracias por entregarse por completo y sin pasar facturas en las mejores causas de los veganos. Gracias, al alcalde, Kelvin. Un saludo, Kelvin. Vamos a pasar momentáneamente desde aquí, desde La Vega. Seguimos, vamos a seguir. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, Grisel. Entonces, comienza la marcha fúnebre que nos llevará, vamos a tomar imágenes para acá adelante, Julio, a las autoridades, aparte de la población de La Vega y de otros lugares que han venido hasta aquí para darle cristiana sepultura a don Willy Rodríguez. Ustedes pueden observar a través de nuestras cámaras cómo desde aquí hacemos este pequeño esfuerzo para que tengan una idea, para que vean en realidad el momento en que llega hasta su última morada el buen vegano, el gran locutor, director de Z-101, Willy Rodríguez. Aquí alcanzan ustedes a ver ahora de frente. Vamos a ver si podemos tomar la imagen de frente para las autoridades, los familiares de don Willy que vienen mirando, que perdonen los movimientos que estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de La Vega. Ya pasaremos al lugar donde se hará el homenaje de los familiares, familiares y las autoridades de aquí de La Vega para el último adiós a don Willy Rodríguez. Nosotros vamos a pasar brevemente al estudio y desde allá pues Grisel Genao continúa con el programa. Triste momento sin dudas, pero despedido como él lo merecía, como un gran vegano. Continuamos.